El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, retó a Jorge Maynes, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, para que decline en favor de Xochitl Galvez, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. No es la primera vez que lo hace, ¿no? La semana pasada ya le platicamos a usted también de esta declaración, pero vamos a escuchar. Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, llamó al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Maynes, a declinar en favor de Xochitl Galvez antes del tercer debate del 19 de mayo. A cambio, ofreció renunciar a la dirigencia nacional del tricolor y a su candidatura al Senado de la República. Si antes del tercer debate, el próximo 19 de mayo, el candidato del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, declina en favor de Xochitl Galvez Ruiz y destina todo, todo su tiempo aire y de televisión para pedir el voto útil a favor de nuestra candidata Xochitl Galvez, yo renunciaré a la dirigencia nacional del PRI y a mi candidatura al Senado de la República. El PRI lanzó el reto a Maynes a ceder nueve millones de spots que le restan para promover el voto útil a favor de la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México para que gane la presidencia de la República. El amor a México implica unidad más allá de las diferencias y hoy el país nos necesita a todos muy unidos, con madurez, con mucha responsabilidad política y con... Señaló que la única opción de la oposición para ganar la presidencia de la República es Xochitl Galvez Ruiz. Esta es una propuesta por México, esta es una propuesta seria. Con imágenes de Guillermo López, Luis Pérez Curtad, El Alomín de Grupo. Por cierto que Jorge Maynes ya le había respondido, pero hoy volvió a hacerlo, insistió en su respuesta. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano negó declinar y aseguró que este fue un acto de desesperación del PRI. Alito Moreno, ¿y su nieve de qué la quiere, Alito? ¿De qué se la vamos a dar? Alito, mira, de entrada renuncia porque le has hecho mucho daño al país, renuncia a la dirigencia del PRI. Ese espacio lo debería ocupar una gente seria, de ideas, de congruencia como Beatriz Paredes. Bueno, pues ahí la respuesta de Maynes que le dijo, ¿y tu nieve de qué la quiere?